I didn't know, I didn't know, I didn't know, didn't know, that was so good, so good, so good Till you went through it, said you never knew it, so I didn't know, I didn't know El dote, de vuelta, la rima, los gestos, la gloria, pa' siempre, tu grupo, los restos, páginas manchadas con esto, let's go, vida y obra de los hermanos más molestos Al Yoda, la mierda, le llega al cuello, viví sin miedo es el 50%, yo soy MC, yo rapeo, no me vendo, hermano, lo plasmo, sonamos orgasmo Soy un puto heavyweight, un animal del rap, más pases de bucket shake, el lucet de navidad, el rap es mi colega, tú tienes colegas del rap Dos cosas distintas como Oceano y Mar, Oceano y Mar, salada, música intensa, todo lo contrario, hombres, mujeres y viceversa Precipicio lírico, ya sabéis quiénes son, sobra la presentación, here we go Aquí estamos como siempre, música en el aire, más mierda buena, enero a diciembre, síguenos colegas porque vienen y con ganas de más, más Después de una década, tonta que quichota, después de una década, súbelo compadre, después de una década, deja ya este juego Después de una década, hey Saben lo que tenemos, pureza microfónica, la piratería manda que pague telefónica Steven Spielberg y Hitchcock, lo defino, son todo Dicky y Chodan en el micro Nos decimos, lo que pensamos y lo que sentimos, enganchados mis ideas con alambre de brino Nos decimos, esto es lo que mosquea tu vecino, los que caen como putas bombas de racimo Primo, no, no damos conciertos, no, si nos juntamos los hermanos, iluminamos todo el show Por una causa honesta, están en la fiesta, vinimos pa' hacer la canción perfecta Esto es un derbi en el estadio, esto es vocabulario, banderas de rol legendario en palancas de cambios Residentes en el mismo barrio, estoy contigo, como tu puto amigo imaginario Aquí estamos como siempre, música en el aire, más mierda buena, enero a diciembre, síguenos colegas porque vienen y con ganas de más, más Después de una década, tonta que quichota, después de una década, súbelo compadre Después de una década, deja ya este juego, después de una década Porque dejo tan atrás a los mejores